Muchos quieren un corrido El bueno, el malo y el fuerte Hay de narcos y de damas Y de ilegales sin suerte Hoy le canto a la patrona A la santísima muerte La muerte está en todos lados Y ya no quieren hablar No hay que olvidar que nacimos Que un día nos van a enterrar Diosito nos dio la vida Y ella nos la va a quitar Yo adoro y quiero a la muerte Hasta le tengo un altar Y hay millones que le rezan La iglesia empieza a temblar Abiertamente ya hay cura Que le empiezan a rezar Mafiosos y de la ley Se la empiezan a tatuar Políticos y altos jefes Hasta le tienen su altar Yo le prendo sus velitas No es un delito rezar A la santísima muerte Muchos la usan para mal Es bueno que se defiendan Pero nunca hay que abusar La muerte es muy vengativa Contigo puede empezar